Bien, el flaco Nahuel Cáñez García para la Villa Deportiva, para Next TV. Bueno, un gran evento, se viene a Granobox y se embarca en la Villa nuevamente. ¿Te gusta venir a pelear a Carlos Paz o no? Y de paso disfrutás con la familia. Me gusta mucho ver a Carlos Paz, me quedé cerca del pueblo. Así que, bueno, el lugar me trae muy buenos recuerdos, así que sí, disfruto mucho estar acá. ¿Más lindo Villa del Totoral o Carlos Paz? No, no, el pueblo mío no lo cambio por nada, pero bueno, me quedé cerca, así que... Ojalá que se haga todo bien para volver rápido con la familia. Bien, hermano, ¿qué viene haciendo bien Caña García arriba del cuadrilátero para mantener el invicto ya en 13 peleas? No, el trabajo que hacemos, como supe decir, lo que no se ve es el trabajo invisible, el cuidado, el trabajo con el profe, Diego Siburi, Ramón Mahamonde, Héctor Sandoval, mi preparador físico Claudio Díaz, ahora somos una nutricionista, un kinesiólogo. Entonces, estamos tratando de formar un equipo de trabajo para, bueno, cada vez está mejor para el proyecto que se viene. Mañana en la arena, duelo internacional. Sí, sí, muy contento, va a ser una pelea dura. Sé que viene de espectáculo, pero bueno, estoy muy bien y solamente pienso en ganas. Nahuel, ¿falta mejorar algún detalle en lo físico, en lo técnico, en lo táctico? En todo, en todo. Siempre se puede estar un poquito más, todavía no tenemos techo, así por eso trabajamos todos los días, muy duro. Nahuel García va por todo. En breve ya querés mostrarte afuera también a nivel internacional. No sé si todavía estoy para pelear afuera, pero este año seguro. Ahora mi interés tener un título acá a nivel nacional, latino, suamericano. Pero bueno, mañana noche primero es el único que pienso en ganar mañana, después se verá. ¿Importante la confianza para pelear que te brinda el promotor Arano Box? Sí, no, no puedo quejar, la verdad que lo que me ha prometido lo viene cumpliendo, así no tengo nada que decir. Y bueno, yo trato también de estar a la altura. Cuando me llaman, tenés que pelear, de acá 10 días estoy listo, de acá un mes estoy listo, siempre estoy listo. Y bueno, es un ida y vuelta, por eso que funciona. Bueno, hermano, salud y agradecimiento para quienes? No, para los responsables, que sin ellos no podría hacer esto, para mi familia y para la gente que está el día a día. Gracias, y que sea con éxito, nos vemos mañana seguramente allá en la velada. Bueno, gracias a ustedes por la nota, una vez más y nos vemos mañana.